Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado Estén con ustedes Hermanas y hermanos, un saludo cordial Y Alberto Müller Y también por supuesto Con gusto oramos por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales Y con gusto oramos por sus necesidades Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos al Señor. Dios misericordioso que elegiste a San Mateo, un recaudador de impuestos, para hacerlo apóstol tuyo. Ayúdanos por su intercesión, a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida, como verdaderos apóstoles de Cristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y sean amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se les ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en fusión de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te amamos Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído respondió No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la Eucaristía. Hoy celebramos la memoria y la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Uno de los doce del grupo de discípulos de apóstoles que Jesús eligió para que fueran sus apóstoles anunciadores de la buena noticia de salvación. Y los textos de la palabra de Dios que hemos llamado, que hemos leído, nos hablan de llamada, nos hablan de respuesta y nos hablan de misión. Y eso vale para nosotros. Vale para Pablo, quien escribe la primera lectura que hemos escuchado. Vale para Mateo, el llamado por Jesús a ser discípulo, a ser apóstol. Y vale para cada uno de nosotros, igualmente llamados a ser discípulo del Señor. Pablo está preso, según escribe en esta carta a los Efesios. Y los invita a vivir intensamente en la unidad. Con mucha humildad y mansedumbre y paciencia, le dice Pablo, sopórtense unos a otros por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu. Sean uno en el Señor. Hay un solo Señor, le recuerda Pablo. Una sola fe. Un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre. Y luego que los invita a vivir en la unidad, le recuerda que esa unidad se construye con la diversidad. Diversidad de ministerios, diversidad de oficios, diversidad de carismas. También hoy nuestras comunidades eclesiales se construyen así. Con la diversidad de personas que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, con nuestros carismas, con nuestros dones, formamos una sola comunidad. Un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Qué bueno entonces ser consciente de los dones que el Señor me ha dado. Y pensar hoy cómo los estoy poniendo al servicio de la comunidad. Cuáles son mis carismas. Qué me ha dado el Señor. Y cómo he puesto al servicio de los demás eso que el Señor me ha regalado. Y así, con la diversidad de cada uno. Con la diversidad que somos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, de la iglesia, formamos la unidad. Construimos la unidad. La unidad no se construye con iguales. Se construye con los diversos, con los distintos. Con cada uno de nosotros. Y el texto del Evangelio nos narra la llamada de Jesús a Mateo. Según nos dice el texto, era un recaudador de impuestos. Por lo tanto, era una persona que tenía mala reputación. Los recaudadores de impuestos de aquella época no eran tan queridos. Porque explotaban un poco al pueblo. Fuera de lo que tenían que pagar legal. Pues ellos cobraban un poco más para poder subsistir. Para poder responder a las exigencias del imperio. No eran tan queridos. Sin embargo, Jesús los llama. Y los llama para que sea su discípulo. Para que sea apóstol. Para que sea su seguidor. Por supuesto que esta llamada produjo reacción en aquellos grupos más tradicionales. Aquellos que más se oponían a Jesús. Y Jesús que oye sus lamentos, sus quejas. Les dice. No son los sanos los que tienen necesidad del médico. Sino los enfermos. Vayan. Y aprendan. Que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos. Sino a los pecadores. Qué bonito entonces sentirnos también nosotros involucrados. Metidos en esta palabra de Dios. También nosotros somos pecadores. Pero también a cada uno de nosotros el Señor nos llamó. Y nos llamó para que fuéramos también como Pablo, como Mateo, sus discípulos. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a responder de la misma manera que lo hizo Mateo. Generosamente, acogiendo a Jesús en su casa. Que también nosotros, con esa misma generosidad, respondamos la llamada que el Señor nos ha hecho. Que también Él se hospede en nuestra casa. Que también Él tenga un espacio en nuestra casa, en nuestra vida. Que también Él se quede con cada uno de nosotros. Que el testimonio de Pablo y el testimonio de Mateo. Nos ilumine y nos ayude a reconocer que al igual que ellos, pecadores como ellos. También el Señor nos ha llamado y nos ha hecho sus discípulos, sus seguidores, sus misioneros. Continuemos con la celebración. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Y como fruto de esta Eucaristía, concede a tu iglesia permanecerse fiel al evangelio, predicado por los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos y pastores, catequistas, líderes y todos los que se preocupan por tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, les deseamos paz y bienestar. Córdeno de Dios, Córdeno de Dios, Tú que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios, Córdeno de Dios, Tú que quitas el pecado. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amos ahora el ejercicio de comulgar de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Cuántas veces siendo un niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.